¡Hola chicas! Bueno, este es un video para para mostrarles como yo me cubro mis ojeras claro está que a veces no copian pero yo les voy a mostrar algunos de los correctores que yo he estado utilizando que son bastante cubrientes ok, perdónenme y este pelo como que hoy no quiero recuperar pero ni voy una de las cosas que yo siempre trato de hacer a la hora de cubrirme las ojeras es ponerme un primer para concealer y yo obtuve esto en en el website de ELF y es el hydrating under eye concealer y esto nos cuesta más de 6 dólares quizás como 3 no estoy muy segura yo le voy a poner el enlace de este producto en la cajita de información pero mientras pero antes de yo aplicarme de aplicarme cualquier producto en el rostro siempre pues me lo esto no lo estoy mostrando a ustedes en este video como yo me preparo el rostro pero quiero que vean los pasos que yo hago antes de aplicarme el corrector porque una cosa que a mi no me gusta hacer es ponerme el corrector y después ponerme la base yo siempre trato de de tener lo menos productos posibles en cuanto en cuanto en la área de de corrector siempre trato de ponerme lo menos posibles si de corrector lo menos posible para que así esa parte no se vea tan caked up no se como decirlo como para que no se vea que tienes tanto producto a veces cuando nos ponemos tanto producto en la área de las ojeras nosotros mismos creamos que el que el el corrector se pliegue por ejemplo yo tengo líneas de expresión creo que bastante en la área de de el de corrector no se porque tengo contorno en la mente pero nada yo siempre trato de aplicarme la base primero pues porque así lo que hago es que ay donde estaba ahora pues porque así me aseguro de que que me aplique la base donde donde debo no se si me explico pero ven yo no me aplico absolutamente nada en la parte de del concealer anyway eso eso hago ya yo me aplique antes de aplicarme bueno mientras me estaba aplicando la base me eche un poquito de este producto yo les voy a mostrar como se ve es como un color peach eso como que a la misma vez neutraliza la área de de las ojeras so yo les voy a mostrar algunos de los de los correctores que yo utilizo que tienen media alta cobertura pero no completa porque a mi no me gusta mucho los los correctores que tienen este cobertura completa porque tienden en mi piel no se todo el mundo es diferente pero en mi piel tienden a verse como grasoso o se me hacen unos pliegues rápido que me lo aplico son estos son algunos de los que yo más utilizo de los que tiendo a seguir comprando cuando se me apagan cuando se me terminan el primero que yo llevo años utilizándolo y obvio que no estoy utilizando el mismo tubo por tantos años pero es el Gamouflage de Hard Candy esta es cobertura completa pero no se yo no 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 he encontrado la manera de utilizar este producto porque no se yo siento como que es grasoso en mi pero hay días que me lo pongo y no no se ve grasoso no se pero es este este es en el color light ustedes saben que a mi me gusta utilizar los correctores que sean una tonalidad mas clara que yo so y este es de Heavy Duty este concealer significa que este alta cobertura cobertura completa pero no lo utilizo mucho porque no se no se no se pero es bueno creo que si ay 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 creo que si utilizo bien poca cantidad no la cantidad que normalmente yo utilizaría con un concealer trabaja yo creo que tengo que aprender a utilizar con menos producto pero ese es uno de los que utilizo cuando quiero cobertura completa otro producto que a mi me encanta de que donde lo compre lo utilizo cuando voy a salir y es el Revlon Age Defined y viene en este en este formato este es en el tono en que tono tu eres este si logro ver que tono es no se bueno no se me imagino que es como un light medium pero me matcha perfectamente con mi tono de piel este a mi me encanta uno uno que ya voy utilizando desde que empecé a hacer maquillaje y siempre lo sigo comprando y es el L'Oreal True Match y yo lo utilizo en el W123 y a mi me encanta esto esto es uno de los mejores correctores después de estos dos que les voy a mostrar muchas saben que este es mi corrector favorito que este es el de Maybelline Age Rewind a mi me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta y este holy crap yo no sé por qué no me inventaron este corrector antes es el Maybelline Super Stay Better Skin y es este a mi me encanta este corrector oh my god yo lo utilizo en el Light to Medium a mi me encanta me encanta me encanta me encanta bueno vamos a empezar yo voy a utilizar el de Maybelline de Age Rewind porque me gusta porque me da como que esa iluminación van a decir porque tú te lo aplicas debajo de la ceja pero alguno aplicarse el producto así como debajo del final de la ceja te da como que esa te da como que ese lift que 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 necesita o que no lo necesita pero que te gusta y nada yo lo difumino con una brochita así y nada voy y siempre lo subo a como a tear dot no sé como se dice eso lagrimal aquí porque esa parte a mí se me tiende a poner la oscura no sé como yo le dije en un video anterior yo puedo dormir todo el día y como quiera voy a tener ojeras eso es como que no sé si las ojeras son hereditarias pero en mi familia mi hermanos mi hermana mi papá tenemos como que la ojera bien marcada las nenas mías también las tiene así y siempre lo llevo como que a donde está la la 100 así se empieza a mí me gusta siempre como que aplicarme el producto que quede en el en el la brocha y pasármelo por encima de la nariz porque mi nariz tiende a quedarse súper roja no sé por qué así no sé si se está viendo como si tuviera la máscara pero así que queda yo utilizo una esponjita de estas de como beauty blender pero esto no no beauty blender esto es beauty blender una beauty blender esto yo lo compré en Kohl's yo voy antes de aplicarme un polvo siempre voy con una esponjita y dándole así a cantacito trato de difuminar más y de sacar cualquier pliega que tenga yo me la paso seca porque si me la paso mojada pues no me puedo aplicar el el polvo para sellarlo y el polvo que estoy utilizando es el de new york color bb radiance y este es en el tono naturally beige y a mi me gusta utilizar como que a veces un color un polvo que tenga color porque a veces a mi me queda el el la area super clara entonces parezco como que me puse dos donas con polvo en los ojos y eso no lo queremos so este pues así queda claro está que si yo quiero una cobertura más alta puedo darme otra tapa de esta antes de ponerme el polvo pero pues como no voy para ningún lado especial utilizo lo menos producto posible que me vea un poco presentable obviamente porque mis ojeras son como violetas y como rojitas no sé so así queda mis cejas y a mis cejas holy crap mis ojeras esos son los productos que utilizo también utilizo este producto de ELF que es un on the eye setting powder de alta de high definition y es muy bueno pero pues como que el empaque es un poco annoying y no lo utilizo muy seguido solo cuando voy a salir porque me da esa iluminación debajo de los ojos bastante bonita nada espero que el video les haya ayudado siempre recuerden que si se van a aplicar la base este antes de el corrector no se aplique en base en la área de de las ojeras de las ojeras pues para así obtengan un acabado más más flawless como un acabado caballo un acabado como de porcelana nada lo voy a ver en un próximo video recuerden que si tienen alguna petición no duden en dejármela en la cajita de comentarios amigos y déjenme sus likes obviamente que eso me va a ayudar a mí a saber qué clase de video ustedes gustan y nada si no te has suscrito te invito a que lo hagas y síganme en mis redes sociales que van a estar en la cajita de información y las voy a ver en un próximo video las quiero bye